Señoras y señores, a petición de un suscriptor, aquí con ustedes, el ajedrez sangriento. Fundamentalmente un juego donde se juega el ajedrez de manera normal, pero con piezas bastante especiales. Y además que estas piezas van a ver ustedes cómo se desquitan entre ellas. Bueno, voy a abrir con D4, me responde D6. Voy a seguir con C4. F6, qué raro. Bueno, E4 para ganar el centro. E5. Y bueno, vamos a sostener con caballo F3. Y ahora la primera captura, señoras y señores. Oh, peón destrozado por la mitad. Y bueno, vamos a recapturar a ver cómo mis piezas se desquitan. Cabezazo contra el peón enemigo. B6. Qué raro. Mucho agujero en el rival. Así que voy a jugar G3 y así me fianqueto. C5, amenazando a mi potro. Así es que voy a jugar caballo D5 tocando en D6. H6, qué raro. Bueno, me permite caballo por D6. Con jaque, ¿no? Ok, vamos por eso. Y ahora el caballo. Cabezazo destructor contra un pobre peón en D6. Y el rey ahora a pasear. Así es que, bueno. Tengo cosas a la descubierta. Y ganando dama, por supuesto. Así es que, bueno. Caballo. F7. Jaque a la descubierta. Uy. Caballo D5 primeramente. Así es que facilito. Dama por D5. Y la dama, una figura muy esbelta. Decapitando al pobre caballo. Este es el video más bizarro que he hecho en mi vida. Bueno, jaque. Reyes 7. Y ahora. Más ataque. O simplemente capturar la dama. Con dama o caballo. Con caballo. Para no perder pieza. Y mira. Viene la dama. Sigilosamente. Pero. Uy. Terrible patada. Decapitada. Bueno, caballo C6. Bueno. Caballo. Por C6. Jaque. Caballo contra caballo. A ver. Cabezazo. Uy. Le revienta la cabeza. Terrible. Y ahora aquí. A pensar quizás. Esos peones en casillas oscuras. No dejan jugar a mi alfil de G5. Y el alfil está en G2. Se demoraría un poco en entrar en juego. Así es que. Podría. Pensar en sacar a pasear al rey. Extraerlo al centro. Y de pronto ahí. Darle jaque mate. Así que. Bueno. Dama de 8. Jaque. Rey F7. Juega al toque. Así es que. Bueno. La idea tiene que ser la misma. Llevar al rey al centro. Para que quede expuesto a todas mis piezas. Así es que. Vamos a entregar este peón. Peón por peón. Y. Uf. Ensartado. El peón. Que ha ido al sacrificio. En pos del ataque. Así es que. Vamos con alfil de 5. Jaque. Rey G6. Y ahora. Parece evidente. La jugada. La cual. Por supuesto. Debe ser. Dama de 8. Con jaque. A pasear. Señora. Sí señores. Y. Sigamos sacando a este sujeto. Así es que. Dama por. Uf. Lo parte por la mitad. La dama. Y bueno. Rey G4. Y mate. Con H3. Y el rey. Escapa de la muerte. Esquiva flechas. Pero no puede esquivar la orca. Señoras y señores. El video más bizarro. Y lo vuelvo a decir. Que he hecho. Hasta ahora. Y bueno. Ajedrez sangriento. Señoras y señores. Si te interesa jugar. A esta cuestión. Te voy a dejar el enlace. En la descripción del video. Un abrazo grande. Y se cuidan. Chao. Chao. Suscríbete al canal. Dando clic en el botón. Suscribirse. Y además. Haz clic. En el botón. De la campanita. La cual. Te permitirá recibir. Las notificaciones. De partidas inmortales. De ajedrez. En tu teléfono móvil. En tu correo electrónico. Y así. Recibirás al instante. El aviso. De un nuevo video. En nuestro canal. De un nuevo video. De un nuevo video.